¿Quién podrá quererte? ¿Quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramos de besos y olvidábamos volver Sobre los techos de sí Lluvia de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingos por llover De guitarra rota y oxidado tu carusel ¡Ay, perdón de mí! ¡O, perdón de mí! Música Yo te desnudaba para ver como era el mar Y el mar enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos y olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego de amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito cierre Tengo esa nostalgia de domingos por llover De guitarra rota y oxidado carrusel Ay, 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 ay Oh, ay, ay Música Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el tiempo nos cantaba en el ayer Ya sabré el infierno como hacer para aceptar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar Como he podido matar A quien me hacía soñar Tengo esa nostalgia de domingos por llover De guitarra rota y oxidado carrusel Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pobre de mí Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!